Canal Puebla punto com Y para ti mi Sagitario Ay, ya me hacen la, ya me imitan así de Ven, ven, ven a cantar conmigo, ándale Para que las dos le hagamos igual Para que vean a una escorpiona guaperrima Que me imita, ¿verdad? No me imita, nos ponemos a bailar igual, ¿verdad? A ver, ¿cómo? ¿Cómo va? Sagitario lindo, Sagitario bello Tu, 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 tu Sagitario lindo de mi corazón Tu, 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 tu Ven, pero no te salgas Ven en los ojos, que bonita, que piciosa esta muchacha Pero no es Sagitario, es escorpión Es de mi lado, eso Arriba las escorpiones, pero nos vamos con Sagitario, para ti, gracias piciosa Bueno, para nuestro, pero bien que le sabe Ahora dice, ya está, me la prendí Pues sí, aquí vamos a hacer hasta casting, ¿verdad? Que nos manden, que nos manden las letras de sus canciones de cada signo Y aquí las cantamos, o que vengan y las canten Para nosotros, así es que les dejamos de tarita que inventen Sus canciones de cada signo Y aquí se ponen a bailar, o aquí se ponen a disfrutar Y nos vamos con nuestro amado y querido de nuestro Sagitario Este Sagitario que le cantamos ¿Por qué lo queremos estar? No lo sabemos, ¿verdad? Pero será porque tiene cuerpo de animal Y el tronco de un humano No ha de ser un extraterrestre, no Se la pasa como muy contento Muy, ahora sí que logrando las cosas Pero, en esta semana, vas a estar muy gurú Y vas a estar como que a veces enojadillo Por eso te contamos tanto Porque usted es muy leal Y todos los Sagitarios son muy leales Son los que atrapan Y también se entrampan De las cosas tontillas de la vida Cuidado porque no le puedes otorgar Ahora sí que tu confianza a tus amigos Habla que hay que desconfiar un poquito de tus amigos Tienes que estar más seguro En las cuestiones de la chamba Mi querido Sagitario Porque tú, poniéndole tu confianza A alguien que tú le crees mucho Te puede traicionar Así es que ahí puede que cambie el giro total de tu vida Mi querido Sagitario Acuérdate que todo lo que tocas Se convierte en placeres, en amores, en emociones Pero después usted es bien confiado Aunque luego a veces es medio desconfiado Pero no baje la guardia Porque puede que le pongan un tropezón Termine enojado con la familia Termine enojado con los amores Y termine enojado con el trabajo Porque dice que él Este semanita es de provocaciones En las cuales usted no puede caer No puede estar este Queriendo Ahora sí que Controlar al mundo También acepte las cosas tal y como son Los proyectos de trabajo Ya están a la puerta de la esplina Si no se han firmado Que yo digo que sí Ya están en la mesa ¿Verdad? Y ya tiene usted que planear Qué va a hacer con esos proyectos Qué va a hacer con ese dinero Qué va a lograr con esas metas Y de aquí al real A triunfar en todo lo que quiere Puede que haya un problema emocional Recuérdelo Sus palabras lo pueden entrampar Puede que por la confianza Se meta en líos laborales Y puede, no puede Se puede quitar que usted Esté más atento, más contento Y más carandoncillo Disfrutando mi Sagitario Mi Sagitario Lindo Sagitario Bello Tu, 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 tu Sagitario Canal Puebla.com Pal.com